Música Entonces, lo que siempre digo, primero, ¿cómo se beben las líneas? La tradición dice que la espuma no se bebe. Y vamos a ver esos bigotes, ¿eh? Música La cerveza es un elixir de los dioses. Hoy estamos reunidos aquí gracias a la cerveza. No me puedo pensar en este líquido mágico, sino lo que verían nuestros ancestros hace miles de años atrás. ¡Salud! Música Esto no es un chupito, ¿no? De una, de a poquito. De a poquito. Trátenlo de tener cinco, cinco, seis segundos en boca. Música Música Música